Especialmente para ti, Salo. Y para ti, esposa de Salo. ¿Con ella también me fuiste infiel? Esto no es lo que estás pensando. Lo nuestro solo fue casual. La misma hora, el mismo lugar. No temas, no hay cuidado. No te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú jamás y yo me quedo aquí. Ya lo llorará y ya no se fluya. Será nada. Habla lluvia. Te mandaré por ti. Gracias por ver el video.